Hola, un saludo desde La Habana, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar Estoy de vuelta después de la pausa de sábado y domingo en un lunes que ha amanecido nublado, húmedo y con pronóstico de lluvia aquí en la capital cubana donde ayer también cayó un fortísimo aguacero en la tarde y estoy con mi café recién colado para darme el primer sorbito del día y pasar a comentarles los temas principales de este 12 de junio de 2023 así que voy con este sorbito amargo, amargo Después de este buchito de cafecito informativo les comento que si uno tiene que ir por un una enfermedad o un tratamiento a un hospital ahora mismo en Cuba, además del triste panorama del deterioro de la infraestructura, la falta de insumos que muchas veces tampoco cuentan con los medicamentos que necesita el paciente para su tratamiento, ahora se tropezará también con un serio problema, la falta de personal especializado. Sí, ayer hablaba con un amigo doctor y se quejaba de que en su hospital ubicado aquí en la capital cubana cada vez hay menos médicos especializados. Me contaba que los principales daños están por ejemplo en el sector de la pediatría, la ginecología, pero que también estaban siendo golpeados duramente por la falta de cirujanos. Usted se imagina en un país donde la propaganda oficial se ha apaboneado por décadas de graduar y graduar a miles de médicos cada año, que en un país así nos estemos quedando sin galenos para atender lo mínimo a una emergencia, suturar una herida, hasta lo más complejo como pueden ser cirugías que necesitan un equipo de trabajo multidisciplinario. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Esto incluso ha llevado a cuestionar si se pueden mantener funcionando algunos policlínicos o incluso algunos departamentos de estos hospitales porque sencillamente no cuentan con el personal suficiente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los médicos? Los recién graduados, me dice mi amigo, no quieren tolerar las condiciones laborales de malas infraestructuras, suciedad, bajísimos salarios, explotación y sobreexplotación también de los doctores a los que se le imponen a veces maratónicas jornadas laborales sin descanso y no quieren bajo esas circunstancias trabajar en los hospitales del estado, que son los únicos que hay porque saben que aquí no se permite el ejercicio privado o particular de la medicina ni de ninguna profesión diplomada. Eso está ocurriendo, pero también el éxodo migratorio que se está llevando cada vez más a doctores, galenos, enfermeras, anestesistas y todo tipo de personal sanitario que prefiere sencillamente salir de la isla aunque sepa que al otro lado puede tardar años en volver a validar su título y trabajar en su profesión o que nunca más va a poder ejercerla. Esto está golpeando, reitero, duramente al sistema sanitario cubano y las autoridades no hablan de este asunto. Entonces esto es como un secreto a voces que los pacientes saben, que los propios médicos cuando ven como sus colegas van dejando de asistir al trabajo, conocen la gravedad de la situación pero en la prensa oficial si usted se asoma parecería que todo va sobre rieles de cristal y además se siguen exportando médicos en misiones en el extranjero cuando hacen tanta falta aquí dentro. Así que no se asombre si va a un hospital y además de faltar jeringuillas, guantes y agua en los baños también faltan médicos, falta personal especializado. Las lluvias de los últimos días han agravado muchísimo la situación en Cuba no solamente han significado estos aguaceros un daño sustancial a las viviendas hay más de 10.000 casas afectadas especialmente en la zona central y oriental de la isla sino que además la agricultura se ha llevado la peor parte hay miles y miles de hectáreas de productos específicamente las siembras por ejemplo de viandas y vegetales están muy afectadas que han quedado anegados y anegadas y por eso se espera que el impacto sobre los precios de la alimentación y sobre el abastecimiento en los mercados sea bastante notable ya en las próximas semanas. Hasta ahora también se cuenta con una persona fallecida en el momento además de grabar este programa supe de las labores de rescate que ya estaban llegando hacia un señor de 63 años que había quedado atrapado en un pozo en la provincia de Holguín ya los rescatistas se estaban acercando a la persona esperemos que logren completar este rescate sin grandes contratiempos y por otro lado todavía hay comunidades específicamente en la provincia de Gragma las Tunas, Holguín y también Camagüey que están incomunicadas se han destruido carreteras, calles, viales, puentes también y esto pues complica, reitero, la situación de esas familias algunas lo han perdido todo y como ya saben aquí el daño fundamental cuando se pierde un electrodoméstico un colchón, una cama, un mueble es la imposibilidad de recuperarse de un golpe así a corto o mediano plazo o sea es una tragedia familiar perder cualquier cosa porque la capacidad de recuperar o reponer lo perdido son muy limitadas en esta isla así que la situación es complicada la prensa oficial se tardó bastante en reportar las lluvias parece que no querían alterar el guión informativo que tenían preparados para esos días prefirieron tratarlas de una manera digamos más optimista desde el punto de vista del llenado de las presas pero lo cierto es que mientras callaban y mientras la defensa civil estaba paralizada y no emitían las directrices necesarias media isla estaba bajo agua ahora estamos viendo los daños y parece que son considerables lo que se esperaba ocurrió la pasada semana les comentaba en este programa que las autoridades de La Habana habían impuesto tarifas máximas o los llamados también aquí como precios topados para el transporte privado en la capital cubana el resultado ha sido una disminución notable del número de carros que hacen este servicio de transporte de pasajeros en la ciudad y la renuncia de muchos choferes a seguir las indicaciones de los nuevos precios porque sencillamente aseguran que no les da la cuenta cobrar esas tarifas y además pues mantener funcionando sus vehículos sobre todo comprando combustible que como saben pues la carencia de gasolina y petróleo ha hecho que los precios en el mercado informal de estos hidrocarburos hayan subido muchísimo y entonces bueno pues para mantener funcionando sus vehículos estos choferes tienen que acudir una y otra vez al mercado negro y claro por eso también han subido los precios de los pasajes lo cierto es que si se recorría este fin de semana las calles habaneras después que el pasado viernes entrar en vigor la medida pues el panorama era prácticamente desierto y en los puntos de salida de estos vehículos privados también conocidos como almendrones pues estaba la gente amontonada sin poder dirigirse a su destino o sea el beso de la muerte al que le han dado a el transporte privado de la Habana con esta imposición de precios topados que vamos a ver, vamos a ver cuánto puede mantener el pulso el oficialismo obligando a estas tarifas llegó el momento de despedir este programa de lunes y me voy con una recomendación para aquellos que tienen la dicha de estar o tendrán la dicha de pasar por la zona norte de Italia específicamente la Toscana y en ella en la localidad de Pietrasanta porque allí se acaba de inaugurar una enorme escultura de bronce del artista cubano Julio Larras tiene alrededor de 7.5 metros y pesa una tonelada y bueno pues remeda de alguna manera un amontonamiento de platos y tazas porque Larras ha querido brindar así un homenaje a su tiempo de migrante recién llegado a Estados Unidos cuando tuvo que trabajar como lavaplatos así que hace una vocación a su viaje, el exilio y también bueno pues ganarse la vida muchas veces desde cero cuando se llega a un nuevo país así que ya saben una enorme escultura de Julio Larras está por estos días en Pietrasanta Toscana en el norte de Italia y con esto sí que me despido hasta mañana martes muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp no olvides, claro está, compartir nuestro café sitio informativo con tus amigos chau chau que ¡Gracias!